Hace dos siglos, los científicos empezaron a experimentar con los vuelos en globos aerostáticos, pero en poco tiempo se convirtió en una placentera experiencia de viajeros. Volar a la par de las nubes y gozar de esos paisajes únicos es una de las experiencias más increíbles que pueda tener cualquier persona. Ahora te mostraremos los lugares más impresionantes que se pueden apreciar desde un globo aerostático. ¡Vamos a viajar! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no lo has hecho y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos Hasta la próxima